Hola, bienvenidos a EA Nature. En este video te presentaremos las mejores 13 herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes que puedes encontrar en la web. Estas herramientas son una excelente alternativa a Scebo Diffusion, ya que cuentan con una interfaz sencilla y de fácil acceso. Puedes encontrarlas todas en ainature.com.mx. ¡Comencemos! La inteligencia artificial generativa ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, lo que ha dado lugar a una gran cantidad de herramientas útiles y sorprendentes. A continuación, te presentamos nuestro top de las mejores herramientas de guía para generar imágenes. Deep Dream Generator Comenzamos nuestra lista con una web que quizás ya muchos conocen. Se trata de uno de los proyectos pioneros de inteligencia artificial generativa aplicada al arte. Esta herramienta, creada por Google, utiliza algoritmos de procesamiento de imágenes para enseñar a sus computadoras a ver, entender y apreciar nuestro mundo de la misma manera que lo hacemos los humanos. Deep Dream funciona a través de una red neuronal artificial, que fue entrenada con millones de imágenes para ajustar los parámetros de la red neuronal y lograr identificar y clasificar las imágenes de manera adecuada. Una de las grandes ventajas de Deep Dream es que ahora cuenta con generación de imagen a partir de texto, lo que significa que puedes crear imágenes a partir de descripciones textuales detalladas. Además, Deep Dream ofrece varias opciones para la generación de imágenes, aparte de Chax 2 Dream y Deep Sound, que permite agregar efectos sorprendentes a cualquier imagen. También cuenta con la opción clásica, Deep Dream, que muchos ya conocen y que sigue siendo una herramienta poderosa para generar imágenes de manera creativa. Si buscas una herramienta confiable y potente para generar imágenes con IA, Deep Dream es una excelente opción para empezar. Con su enfoque en el procesamiento de imágenes y su red neuronal artificial, esta herramienta ofrece una amplia variedad de opciones para la creación de imágenes únicas y sorprendentes. Pero aún tenemos muchas más herramientas para compartirte. Poyinations 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 es un emocionante y dinámico ecosistema para la creación de medios generados por inteligencia artificial. Con esta plataforma, puedes crear imágenes de alta calidad a partir de texto y experimentar con otras intervenciones creativas. El proceso es fácil y accesible, lo que significa que no es necesario tener experiencia en programación o diseño para empezar a utilizarlo. Además de su facilidad de uso, es una plataforma colaborativa en la que los usuarios pueden coincidir en proyectos creativos y compartir su trabajo con otros miembros de la comunidad. Esta interacción enriquece aún más la experiencia de creación, fomentando la exploración de nuevas ideas y técnicas. Una de las características de Poyinations es la capacidad de crear imágenes a partir de texto. Simplemente escribe una descripción o una idea y la plataforma se encargará de generar una imagen correspondiente. Es una forma innovadora y creativa de dar vida a tus ideas. Dream Pa'u Ambo Si estás buscando una manera sencilla y divertida de generar imágenes únicas, no busques más allá de Wombo Dream. Disponible para web, iOS y Android, esta aplicación utiliza la inteligencia artificial para convertir texto en impresionantes obras de arte generadas por computadora. El equipo de Wombo EOA es el encargado de este proyecto y han hecho un trabajo impresionante al crear una aplicación que es fácil de usar y que produce resultados sorprendentes en cuestión de segundos. Todo lo que tienes que hacer es escribir una palabra o frase, elegir un estilo de pintura y esperar a que se genere la imagen. Aunque la empresa no ha revelado oficialmente la arquitectura que utiliza, muchos creen que se basa en la popular combinación de Wägen-Twas-Kweb. Independientemente de cómo funcione, el resultado es una imagen impresionante que combina colores, formas y estilos únicos para crear una obra de arte verdaderamente original. Ya sea que quieras ilustrar un artículo o simplemente compartir tu creatividad con el mundo, Wombo Dream es una herramienta gratuita y fácil de usar que te permite crear imágenes impresionantes con solo unos pocos clics. Además, la aplicación también te permite crear un perfil único para compartir y publicar tu contenido con tus seguidores. No importa si eres un profesional creativo o simplemente un entusiasta de la tecnología, Wombo Dream es una herramienta que no querrás perderte. Con su interfaz intuitiva y su capacidad para producir imágenes de alta calidad en cuestión de segundos, esta aplicación es una excelente opción para aquellos que buscan una manera fácil y divertida de expresar su creatividad. Cryion Yaoyi Meni es una inteligencia artificial de código abierto, creada por el programador Boris Daima. Aunque cuenta con menos potencia y recursos que su hermana mayor, sigue siendo capaz de generar imágenes sorprendentes con solo unas pocas órdenes sencillas. Ahora bien, ¿cómo funciona Daye Meni? Para empezar, basta con acceder a la página de Cryion, su nuevo nombre, y utilizar el menú para escribir lo que deseas que la IA genere en forma de imagen. Aunque puedes hacer tus peticiones en español, la precisión parece ser mayor si las realizas en inglés. Por ello, es recomendable probar ambas opciones y comparar los resultados. Las imágenes generadas por Dao y Meni se componen de un colás de nueve fotos recopiladas de internet, que intentan cumplir con la petición que hayas realizado. Aunque a veces no acierta del todo en la solicitud, la IA es capaz de ofrecer resultados rápidos y sorprendentes. Cryion ha conquistado a los usuarios con su estilo un tanto estrafalario, lo que ha animado a muchos a experimentar con solicitudes cada vez más innovadoras y creativas. Y lo mejor de todo es que cada vez que alguien utiliza Daye Meni, la IA mejora progresivamente, ofreciendo resultados cada vez más precisos. Jao y Meni destaca por su capacidad para generar imágenes atractivas y sorprendentes con pocos recursos. Y eso, sin duda, la convierte en una herramienta interesante y divertida para cualquier amante de la tecnología y la creatividad. Daye 2 Daye 2 utiliza un proceso llamado difusión, que comienza con un modelo de puntos aleatorios que se va ajustando a medida que la IA reconoce ciertos aspectos de la imagen. Para usar la herramienta, los usuarios simplemente tienen que ingresar una descripción de la imagen que desean generar, y la IA se encargará del resto. Los usuarios también pueden indicar el estilo en el que desean que se genere la imagen, y pueden agregar o quitar elementos de las imágenes que ellos mismos suban. La herramienta está basada en el modelo de lenguaje GPT-3, que es uno de los más complejos y avanzados del mundo. GPT-3 ha sido entrenado con miles de millones de parámetros y tiene una amplia biblioteca de obras de arte y experiencias humanas recopiladas de Internet. Esto significa que la IA siempre generará imágenes basadas en una amplia variedad de fuentes. Daye 2 tiene muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, los diseñadores pueden usar la herramienta para crear bocetos rápidos de sus ideas, los científicos pueden usarla para visualizar sus datos y los desarrolladores de videojuegos pueden usarla para crear mundos virtuales impresionantes. PickFinder PickFinder, ahí es una herramienta de creación de imágenes impulsada por inteligencia artificial que permite a los usuarios crear un número infinito de fotos basadas en una consulta. La herramienta está diseñada en forma de buscador, lo que facilita la búsqueda y selección de las imágenes deseadas. Una de las características más interesantes de PickFinder es que los usuarios pueden seleccionar el tamaño de las imágenes que desean crear, lo que les permite ajustarlas a sus necesidades y especificaciones. La herramienta es especialmente útil para aquellos que necesitan crear una gran cantidad de imágenes relacionadas con un tema específico, como diseñadores gráficos, diseñadores de moda, arquitectos y otros profesionales creativos. ConfigFinder Pueden crear fácilmente imágenes de alta calidad y personalizadas en un tiempo mínimo, lo que les permite concentrarse en otras tareas importantes. La tecnología de inteligencia artificial utilizada por PickFinder es muy avanzada y permite la creación de imágenes de alta calidad y realistas. La herramienta utiliza redes neuronales para aprender de las imágenes existentes y generar nuevas imágenes con características similares. Esto significa que los usuarios pueden crear imágenes únicas y personalizadas que se ajusten perfectamente a sus necesidades. PickFinder Ahí es una herramienta imprescindible para cualquier persona que necesite crear imágenes de alta calidad y personalizadas de manera rápida y eficiente. Con su capacidad para crear un número infinito de imágenes basadas en una consulta, su interfaz fácil de usar de búsqueda y la tecnología avanzada de inteligencia artificial. PickFinder es una herramienta indispensable para profesionales creativos y diseñadores en todas las industrias. Images A diferencia de otros sitios web que ofrecen soluciones similares, Images, ahí es completamente gratuita. Además, el equipo de desarrollo continúa trabajando de forma iterativa y constante para mejorar el algoritmo y agregar más recursos, lo que permite optimizar los algoritmos de aprendizaje automático que se superponen en este software. La interfaz de la herramienta es intuitiva y diseñada para ser simple, eliminando comandos confusos o complicados. Los usuarios pueden simplemente ingresar un término de búsqueda y obtener una obra de arte espectacular generada por la IA. Para aquellos interesados en crear memes, la herramienta también cuenta con funcionalidades de meme. Léxica Léxica es una herramienta de inteligencia artificial de última generación que te permite crear imágenes fotorrealistas de alta calidad de forma gratuita. Esta plataforma utiliza avanzados algoritmos de aprendizaje automático para generar imágenes a partir de una amplia variedad de temas y conceptos. Los usuarios pueden acceder a Léxica fácilmente desde su página web oficial y registrarse para obtener una cuenta gratuita. Una vez registrados, los usuarios pueden comenzar a explorar y utilizar la plataforma para crear sus propias imágenes personalizadas. Una de las características más destacadas de Léxica es su impresionante nivel de realismo. Las imágenes creadas con esta plataforma son altamente detalladas y parecen sacadas directamente de la realidad. Esto se debe a que Léxica utiliza tecnologías de punta, como la difusión estable y la generación de imágenes por lotes, para crear imágenes fotorrealistas de alta calidad. La interfaz de usuario de Léxica es intuitiva y fácil de usar. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia variedad de categorías y temas, como animales, naturaleza, comida, arquitectura y más. Una vez que el usuario ha seleccionado una categoría, la plataforma utiliza sus algoritmos de aprendizaje automático para crear una imagen basada en esa categoría. Los usuarios también pueden personalizar su imagen utilizando una variedad de herramientas de edición y ajuste de imagen. Léxica es una herramienta muy útil para los creativos que necesitan imágenes fotorrealistas para sus proyectos. Con esta plataforma, los usuarios pueden crear fácilmente imágenes personalizadas para sus sitios web, presentaciones, publicaciones en redes sociales y más. Además, la plataforma es completamente gratuita y no requiere ninguna descarga o instalación. Simplemente visita la página web de Léxica y comienza a crear tus propias imágenes personalizadas hoy mismo. Playground AI Playground AI es una plataforma líder en diseño de imagen que se destaca por su practicidad y funcionalidad. A diferencia de otras páginas como MidHorny o Dolly, Playground AI permite a los usuarios modificar la imagen poco a poco, en lugar de tener que generar una nueva para cada descripción. Esto hace que la plataforma sea muy fácil de usar y permite una personalización sin igual en las creaciones. Con Playground AI, los usuarios pueden crear una imagen desde cero o cargar una imagen existente para modificarla o usarla como base para que la IA la entienda. Además, la herramienta filtro permite aplicar estilos base como retro, anime o arte en blanco y negro, entre otros. La página dispone de una variedad de herramientas como imagen a imagen para aplicar influencias de otras imágenes, orientación rápida para dar fuerza a las palabras, calidad y detalles para elegir el nivel de detalle de la imagen y semilla para definir un estilo para la imagen generada. También es posible elegir el número de imágenes a generar y utilizar la opción Crear variantes para generar nuevos diseños a partir de la original. La plataforma está construida sobre una enorme base de datos y es una herramienta basada en inteligencia artificial. Por lo tanto, es importante estar familiarizado con las descripciones en inglés para usarla de manera efectiva. Playground IA es especialmente útil para editar fotos de paisajes u objetos, aunque puede deformar rostros si se editan de manera excesiva. Además, Playground IA ofrece la posibilidad de eliminar partes de la imagen usando la inteligencia artificial. Por ejemplo, se puede retocar rostros, quitar fondos e incluso eliminar a personas que no se desean en la foto. Para hacer esto, solo hay que hacer clic en No Move From Image y escribir en el cuadro de texto los elementos que se quieren borrar. Playground IA permite editar mil imágenes al día de forma gratuita. Si se necesitan más, se debe pagar la versión Pro. En resumen, Playground IA es una excelente opción para aquellos que deseen crear imágenes con la ayuda de la IA, con una amplia variedad de herramientas y opciones para personalizar las creaciones. BlueWillow BlueWillow es una herramienta de generación de imágenes con inteligencia artificial que utiliza la plataforma Discord para su funcionamiento. Simplemente describe la imagen que deseas crear y BlueWillow generará cuatro opciones para ti. Luego, puedes escoger la opción que más te guste y escalarla a tu gusto. Esta herramienta es ideal para cualquier persona que necesite crear imágenes para proyectos, desde logos hasta paisajes y personajes. Con BlueWillow no es necesario tener habilidades de diseño gráfico, ya que la herramienta se encarga de todo el proceso. Además, es gratis y fácil de usar. Una vez que tienes la imagen que deseas, puedes escalarla a tu gusto. Es importante tener en cuenta que la calidad de la imagen puede disminuir si se escala demasiado, por lo que se recomienda tener cuidado al hacerlo. Sin embargo, BlueWillow ofrece una opción para escalar imágenes sin perder calidad, lo que es ideal para proyectos que requieren imágenes de alta resolución. En resumen, BlueWillow es una herramienta de generación de imágenes con inteligencia artificial que utiliza Discord como plataforma para su funcionamiento. Con esta herramienta, puedes crear fácilmente imágenes para cualquier proyecto, desde logos hasta paisajes y personajes. Además, es gratis y fácil de usar. Así que, si necesitas una imagen para tu próximo proyecto, prueba BlueWillow. MeetHorney es una herramienta de inteligencia artificial bastante popular, que te permite crear impresionantes obras de arte en cuestión de minutos. Esta herramienta es capaz de crear una imagen de cualquier cosa que escribas, lo que significa que las posibilidades son infinitas. Cualquier persona puede usar esta herramienta de arte. La versión gratuita de MeetHorney te permite crear hasta 25 imágenes, pero si necesitas crear más, puedes suscribirte por tan solo 10 dólares al mes para crear hasta 200 imágenes. Si necesitas crear aún más, también hay un plan de 30 dólares que te permitirá crear obras de arte de forma ilimitada. Una de las características más interesantes de MeetHorney es que funciona a través de Discord. Debes unirte al servidor https2.diagonaldiscord.com.invite.meetforney para acceder a la plataforma directamente. Una vez dentro, busca en los canales la sección Newcomer Rooms y entra a cualquiera de ellos. Luego, escribe el comando barra diagonal imagines seguido de lo que quieras crear en inglés. Una vez que el porcentaje de carga llegue al 100%, podrás descargar tu creación en la calidad que prefieras. También puedes escalar la imagen para ajustarla a tus necesidades. MeetHorney es una herramienta increíblemente útil para cualquier persona que necesite crear arte rápidamente. Ya sea que necesites crear logotipos, paisajes o personajes, MeetHorney te tiene cubierto. Con su sencilla interfaz y su capacidad de crear imágenes de alta calidad, MeetHorney es una herramienta imprescindible para cualquier artista digital o diseñador gráfico. Scribble the Fusion Scribble the Fusion es una herramienta poderosa y creativa que ha llegado para revolucionar la forma en que se crean bocetos e ilustraciones. Con su tecnología avanzada de inteligencia artificial, ahora es posible introducir un sketch o boceto simple en la plataforma y permitir que la IA lo interprete y lo convierta en una ilustración detallada. Lo mejor de todo es que Scribble the Fusion es muy fácil de usar. Basta con introducir el prompt o el boceto en la herramienta de tintero que tiene y la IA se encarga del resto. Una vez que la imagen ha sido generada, puedes descargarla con un simple clic derecho y ajustar cualquier detalle que no te haya gustado hasta obtener el resultado deseado. Esta herramienta es especialmente útil para profesionales del diseño y la creatividad que buscan inspiración y nuevas formas de expresión. Puedes usar Scribble the Fusion para diseñar letras, ilustraciones y hasta paisajes. Las posibilidades son infinitas y la calidad de las imágenes generadas es impresionante. Scribble the Fusion es una herramienta gratuita que se puede utilizar directamente en línea, lo que significa que no tienes que descargar ninguna aplicación o software. Simplemente accede a la plataforma desde tu navegador y comienza a crear tus propias obras maestras. ¿Qué esperas para probarla? Canva Text to Image Canva es una herramienta de diseño gráfico muy popular que se ha convertido en una de las favoritas para los diseñadores en todo el mundo. Ahora, con la incorporación de la tecnología de IA en su plataforma, Canva ha dado un gran paso adelante en cuanto a la capacidad de creación de imágenes. Con la nueva función de texto a imagen, los usuarios pueden escribir cualquier cosa que deseen en el comando y la inteligencia artificial se encarga de crear una imagen a partir de las palabras escritas. La mejor parte de esto es que no hay límites en lo que se puede crear. Desde logotipos, diseños de camisetas, diseños de redes sociales hasta diseños publicitarios, la herramienta puede manejar cualquier cosa. Además, Canva ofrece una amplia variedad de imágenes, iconos y gráficos que se pueden agregar a la imagen creada con el texto, lo que permite una mayor personalización y un mayor control sobre el diseño final. Una de las mayores ventajas de la herramienta de texto a imagen de Canva es su facilidad de uso. No se necesita experiencia en diseño gráfico para utilizar la herramienta. Simplemente ingresa el texto en el comando y la herramienta se encargará del resto. Por último, el hecho de que Canva ofrezca esta función de IA de forma gratuita la convierte en una herramienta aún más valiosa para aquellos que buscan crear diseños profesionales, sin tener que gastar grandes sumas de dinero en programas de diseño costosos. En resumen, la incorporación de la tecnología de IA en la plataforma de Canva ha abierto nuevas posibilidades en el mundo del diseño gráfico y ha democratizado aún más la creación de imágenes de alta calidad. Con todas estas herramientas de inteligencia artificial, el mundo del diseño y la creación está en constante evolución. Ya sea que busques mejorar tus habilidades artísticas o necesites herramientas para tu empresa, Estas opciones te brindan una amplia gama de posibilidades creativas. Estas herramientas no solo son útiles para la creación de arte, sino que también pueden ser utilizadas en la narración de historias y la elaboración de contenido visual para tus artículos o redes sociales. En ainature.com.mx puedes encontrar enlaces a todas estas innovaciones, así como a muchas otras útiles e interesantes. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre las últimas novedades y aplicaciones útiles del mundo de la inteligencia artificial y la creación. No dudes en dejarnos tus comentarios y preguntas sobre estas aplicaciones. Y si te gustó este artículo, no olvides darnos un like para apoyarnos. Seguiremos compartiendo las herramientas más innovadoras para ayudarte a mejorar tus habilidades y crear diseños sorprendentes. ¡Gracias!